Última pregunta para el profesor Hernán Torres de Juan David Alvis Barrios de Medio Planeta Minotinta. Profesor, ¿cuál es la planificación de cara al 2023? Inicialmente el equipo va a descansar 10 días, se entra o se sitúa la gente a partir de noviembre, comenzamos a trabajar, va a conseguir el equipo, se luchará por, perdón, se trabajará para unos partidos amistosos. En diciembre habrá otro descanso en los días festivos y ya comenzaremos la pretemporada a mediados de diciembre para lo que va a ser el 2023.